Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué bueno que una vez más tú estás conectado, conectada con nosotros a través de nuestra programación Voz de Restauración. Queremos en el nombre del Señor y de nuestra congregación saludarte, y como siempre pedir a Dios que manifieste su generosidad y su misericordia y fidelidad para contigo y para con tu casa. Sobre todo que por medio de la palabra que será predicada a continuación, tu vida sea iluminada, impactada, transformada y edificada para siempre. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, voy a leer allá en la pantalla, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hace ya varias semanas estamos predicando acerca de la voluntad. Porque así lo ha querido el Señor. Y lloro al Señor que nosotros podamos ser receptivos, que mostremos el mismo interés que hemos manifestado en el pasado por otros mensajes, debido a que este tópico de la voluntad tiene una trascendencia sin igual. ¿Por qué? Porque la voluntad constituye la llave del corazón. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Que en último análisis, aunque la palabra corazón tiene un significado muy amplio, que estudiamos al principio estos mensajes, pero una de las traducciones en el Antiguo Testamento es voluntad. Y como dije, la voluntad rige todo lo que es el corazón, porque la voluntad decide por el corazón. La Biblia llama voluntad a la mente, a los pensamientos, a las emociones, en fin, todo lo que representa el ser interno del ser humano. Naturalmente hay mucho de semántica cuando hablamos del corazón, pero nosotros entendemos el significado espiritual. Sabemos que en Adán tenemos un corazón viejo y que en Cristo tenemos un corazón nuevo. Y que ese nuevo corazón es real, no es algo simbólico, metafórico, sino una realidad. El Señor prometió a través de los profetas, Jeremías, Ezequiel, que iba a dar a Israel y por consiguiente a nosotros un corazón nuevo. Y que nos va a dar un espíritu nuevo. De la misma manera, y Él dice, ¿para qué? Para que todos me conozcan. Para que nadie le diga a otra persona, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Y dice, derramaré mi temor en vuestros corazones y pondré mi ley en vosotros. Así que pondrá la palabra en nosotros, le vamos a conocer. Muchas cosas, dice el Señor acerca, en el Antiguo Testamento, anunciando la vida nueva. Ya en el Nuevo Testamento, pues, la Biblia amplía muchísimo acerca de esa nueva creación. Pero, no importa cómo interpretemos el mensaje, siempre es el mismo. Y quiero que piensen en eso. Es una realidad, lo estamos exponiendo a través de la palabra, pero en nuestra experiencia personal, todos sabemos que la voluntad es la que rige nuestro corazón. Ya que decidimos por medio de la voluntad. Por eso Dios anda en pos de la voluntad. Nosotros en este versículo, ahí Pablo está hablando de nuestra vida pasada. Y dice que nosotros, en el tiempo pasado, éramos esclavos de nuestros deseos. Y el aspecto que voy a tratar hoy, que es una continuación del mensaje anterior, es que Satanás se ha adueñado de nuestra voluntad a través de nuestros deseos. Comenzamos en el Génesis. Él tentó a nuestros padres y sedujo a Eva. El apóstol Pablo dice, yo temo que como la serpiente sedujo a Eva. Vuestros sentidos también sean seducidos. Dijimos que Dios se apodera de la voluntad a través de una persuasión. Dios toca, Dios llama, Dios convence por el Espíritu Santo. Pero el Señor no se adueña de nuestra voluntad, como lo hace el enemigo. El Señor quiere que nosotros le sirvamos voluntariamente. Cuando la Biblia habla de voluntariamente, está hablando de la disposición del corazón. Cuando el corazón decide, en este caso, hacer cualquier servicio al Señor. Satanás no. Satanás logra adueñarse, someter nuestra voluntad por medio de una seducción. Es lo que la Biblia dice, que somos tentados, seducidos, cebados por medio de nuestras concupiscencias o nuestros malos deseos. Como Eva era perfecta, no tenía ninguna inclinación al pecado. El enemigo se valió de un engaño de mental, diríamos. Él logró a través de las palabras, porque las palabras son espíritus, dice la Biblia. A través de las palabras confundió a Eva y por consiguiente después a Adán. Ya ustedes saben el relato del Génesis, pero dice que cuando el enemigo le propuso que comiera, porque si ella comía, iba a ser igual a Dios. Ahí es un engaño, porque ya Eva era igual a Dios. Lo que ella no conocía era el mal. Y el mal se lo vino a traer Satanás. Entonces, dice que después que él le dijo a ella, engañosamente, que el día que ella comiera iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ella entonces le nació un deseo de sabiduría. Y vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice la Biblia que comió. Y también le dio a su marido, el cual también comió de la misma manera que ella. Y dice que fueron abiertos sus ojos. Eva en ese momento entregó su voluntad. Y Satanás lo logró a través de un deseo, de una seducción. Así que miren ustedes la relación que hay entre la voluntad y los deseos. El apóstol Pablo, ya lo estudiamos, vamos a hacer alusión siempre a este pasaje, capítulo 7. El apóstol Pablo habla de la lucha que había, que hay en el ser humano, que había en él también. Que algunos piensan que Pablo estaba hablando cuando Pablo era inconverso. No, esa lucha la tiene todo ser humano. Pablo decía que yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley dentro de mí, que me lleva a la ley del pecado. Y dice, lo que yo, lo que no quiero, eso es lo que hago. Y lo que quiero, no lo hago. Y dice, y él concluye diciendo, eso quiere decir que el pecado está en mí. Y él dice, según la ley, según mi hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro una ley que me lleva cautivo al pecado. Y él dice, lo que quiero, lo que quiero hacer, no lo logro hacer. Y hay una batalla entre el querer. Entonces, nosotros nos fuimos y estudiamos a Galatas, capítulo 5. Pablo dice, la carne contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir, que la carne se opone a que nosotros nos sometamos, sometamos la voluntad al espíritu, y el espíritu lucha por lo contrario, para que nosotros no sometamos nuestra voluntad a la carne. Y hay una batalla dentro de nosotros. Nosotros decidimos. Dios, nuestro Padre, es soberano. Soberano significa que Él reina, que Él tiene poder y autoridad para hacer lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Y más después que nosotros le hemos entregado la voluntad, cuando aceptamos a Jesús. Pero el Señor no se adueña de la voluntad, sino que Él deja que nosotros decidamos. Por eso envió al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo nos guía a cualquier cosa, Él nos habla a nuestro hombre nuevo. Y viene la instrucción del Espíritu, la voluntad del Espíritu a nuestro Espíritu. Y nosotros entonces decidimos, si escuchamos la voz del Espíritu. Satanás usa los deseos, las necesidades. Y en este versículo habla de dos cosas. Dios dice que antes vivíamos, o en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Llama esa carne la naturaleza caída en nosotros, pero también no solamente el aspecto inmoral de la naturaleza caída, sino todo lo que tiene que ver con lo humano. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hay dos áreas que el enemigo toca. Los deseos, que pueden ser necesidades, pueden ser caprichos, pueden ser gustos. Pero también los pensamientos. Los pensamientos son las ideas. Cuando el enemigo nos convence de que algo es verdad, cuando es mentira, o que algo nos conviene. Y nosotros entonces tenemos una manera de pensar. Y actuamos ya usando nuestra mente, nuestra capacidad mental. Entonces, en ambas áreas, los deseos y los pensamientos, se rigen por la voluntad. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando habla de corazón, también habla de los pensamientos, de la mente, de las emociones, de la voluntad. Todo lo que es lo interno del ser humano. Y los deseos tienen mucho que ver con el querer. Por eso Pablo decía, el querer está en mí, pero no el hacer. Entonces, también dice que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Noten, por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es la que obra en nuestra voluntad y pone un deseo en nosotros. Qué interesante. El diablo pone una tentación y Dios pone un deseo. Pero un deseo de hacer el bien. Un deseo, un deseo que nos lleva a los pensamientos de Dios. A lo noble, a lo justo, a lo sublime, a lo elevado, a lo supremo, a lo santo. En aquello que hay alabanza, aquello que es digno, todo lo que es de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. ¿De qué manera la verdad nos hace libres? De muchas maneras, porque la verdad es Dios. La verdad es el Espíritu, el Espíritu de verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad es la vida. La verdad es la palabra. Todo lo que procede del Padre es verdad. La verdad nos hace libres, dije, de muchas maneras. Primeramente, por la esencia misma de lo que es la verdad. En la verdad no hay esclavitud. En la verdad hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios hizo al hombre libre. Y Dios, Dios respeta la libertad del hombre. En la única manera que Dios se apoderó de nuestra libertad y decidió por nosotros, fue cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como estábamos muertos espiritualmente, y no podíamos por nosotros mismos decidirnos por Él, entonces el Señor nos dio un corazón nuevo, un Espíritu nuevo, y puso una voluntad inclinada a Él, y mandó al Espíritu Santo para que produjera en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros nos decidimos por Cristo, porque tenemos un hombre que es conforme a Dios, inclinado a Dios, que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, que tiene la imagen del que lo creó y la naturaleza de Dios, el hombre nuevo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y hago siempre esa aclaración, porque ha habido una controversia histórica, teológica en la iglesia, con respecto a, justamente a Libra Albedrío, y no tiene por qué haber una controversia, pero es bueno aclarar siempre que cuando se trata de la salvación, como nosotros estábamos muertos, y un muerto no puede decidir, entonces Dios decidió por nosotros, para poder salvarnos. Ahora después que nos salvó y nos resucitó y nos dio una nueva vida, ahora nos respeta esa libertad. Y mandó al Espíritu Santo y nos insta que andemos en el Espíritu, que andemos para que sigamos haciendo la voluntad de Dios y vivamos de acuerdo al reino de Dios. ¿Es así eso? Amén. La Biblia nos dice también que, repito, la verdad por lo que es en esencia, nos hace libres. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios y porque Dios respeta la libertad. Y Dios hizo todas sus criaturas libres. Y Dios respeta esa libertad. Pero también porque el concepto mismo de lo que es verdad nos da la capacidad para tomar decisiones que nos benefician, que nos conviene. Diga conmigo, la verdad me conviene. La mentira no me conviene. La mentira me esclaviza. La verdad me liberta. Amén. Lo podemos ver en toda decisión. Cuando somos tentados por Satanás como Eva y somos seducidos, somos arrastrados apelando al enemigo a un deseo o a una mentira a través de los pensamientos, a través de las ideas. Y nosotros decidimos de acuerdo a la tentación. Entonces, el pecado es oscuridad. El pecado es tinieblas. Entonces, entregamos nuestra voluntad no solamente al error, sino a las tinieblas. A un camino torcido. A un camino de rebelión contra Dios. A un camino de enemistad, de pleito, de celo, de ira, de contienda. A un camino de muerte. A un camino de destrucción. Por eso, a un camino de esclavitud. Esclavitud. Miren, es interesante. Usted cae en un vicio. Un vicio es cuando usted entrega su voluntad a un deseo desordenado. A un deseo que no es un deseo de Dios. Y usted se entrega a ese deseo. Entonces, usted adquiere un vicio. Y es interesante que cuando usted... Miren ustedes. Cuando el diablo te tienta en algo, ejerce un poder tan poderoso en tu carne, que muchas veces, toda la vida, tú eres esclavo de ese deseo. En cambio, Dios no hace así. Dios te convence de algo. Pero el año que viene, si tú quieres decir, no voy a seguir a Dios, tú no lo sigues. Pero tú no puedes decir, después que tú pruebas cocaína y alcohol y esas cosas, y tú llegas a un adicto, dice, no, yo dejo eso. No, no lo dejas. Lo dejas y vuelves. Lo dejas y vuelves. Y eres un esclavo. Así obra Satanás. Pero el Señor no. El Señor te dice, yo quiero que tú me sirvas hoy, mañana y siempre. Pero si tú mañana quieres extraviarte o quieres dejar el camino, Dios te respeta eso. Naturalmente, con gran dolor, porque Él es Padre. Y Él va a seguir detrás de ti para persuadirte de que tú tomes el camino de la verdad que te lleva a lo que es correcto. Escúchame, cuando tú tomas, cuando tú te decides por una decisión, correcta, es libertad, porque eso te va a llevar a un camino de vida, a un camino que te conviene, a un camino que no va a ser de esclavitud, ni de opresión, ni de tristeza. Todo camino de Dios es de alegría. Solamente usted sufre en el camino de Dios cuando usted, estando en un vicio, cuando su voluntad fue esclavizada por un malvado deseo y el Espíritu Santo viene a ti, entonces comienza una lucha en ti y hay un sufrimiento porque tu carne, tu carne sufre cuando tú vienes con la autoridad del Espíritu, el poder de la resurrección a decirle ese deseo, sal de mí, tú no tienes autoridad sobre mí, tú no me vas a subjuzgar o a subyugar porque Cristo tiene dominio en mi vida. Amén. Y en ese proceso, en esa lucha, tú sufres, pero sufre la carne, se goza tu espíritu, se goza tu espíritu. No sé si me comunico, pero la mentira que viene a través de los malos deseos de la carne te esclaviza y se adueña de ti de tal manera que tú caes en lo que dice Pablo, quiero hacer el bien, pero no puedo, no puedo. Pero la Biblia dice que si andamos en el Espíritu de Dios, nos hemos decidido, ya el Señor nos dio una vida nueva, tenemos la capacidad para andar en la voluntad de Dios, la voluntad que nos conviene y entonces el Señor pone el querer y el hacer en nosotros. Amén. El diablo pone tentación, Dios pone el querer como el hacer. En otras palabras, pone el desear lo bueno en ti, pero te da el poder para decidirte por lo correcto. Amén. Eso alaba a Dios, eso glorifica a Dios y eso eleva tu vida, inspira tu vida a lo que es celestial, a lo que es divino. Eso ennoblece tu vida, dignifica tu vida. Lo del diablo degrada, como está degradada la naturaleza humana, te lleva a lo vil, a lo menospreciado, a lo malo, a lo que no edifica, a lo que te destruye. El día que el diablo te quiera convencer, tú le vas a preguntar, dime de qué manera tú te convertiste, de querubín cubridor a una serpiente asquerosa. Dime qué te sucedió a ti, porque el diablo tomó una decisión, puso la voluntad en el deseo de ser igual a Dios, locamente, con insensatez, porque una criatura jamás va a poder ser como su creador, jamás, puede tener semejanza a Dios, pero jamás se puede igualar. ¿Por qué? Porque una criatura nunca va a ser omnipotente, ni omnisciente. No. Esos atributos solamente son de Dios. Así que, Él le dio la voluntad a un deseo engañoso que nació en Él, en el misterio de la iniquidad. Y fíjense cómo descendió del cielo. El cielo se lamenta, cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiría lo alto, lo alto de Dios, allí pondré mi trono. Y tú fuiste derribado hasta la huesa, hasta el sepulcro, hasta lo más vil, lo más bajo. Solamente tenemos que mirar el lucero, cómo cayó del cielo y se convirtió en una estrella fugaz y descendió a la parte más baja. Y como Él serán todos aquellos que siguen su causa. La degradación, la muerte, no solamente la muerte física o dejar de existir, sino la separación de Dios, la separación de lo bueno, de lo noble, de lo justo, de lo verdadero, de lo sublime, de lo elevado, de lo digno, la vida de Dios. No sé si me comunico, la vida de Dios. Cada día tenemos la oportunidad o la desgracia, depende de la decisión. Tenemos la oportunidad cuando decidimos glorificar a Dios y tenemos la oportunidad también de tomar un camino de verdad para ser libres porque la verdad no esclaviza, la verdad, la verdad nos liberta, nos, ¿por qué? Porque nos lleva a Dios y Dios en sí es libertad en el verdadero sentido de la palabra porque en Dios libertad no necesariamente es tener la facultad para decidir. Mucho más es libertad de Dios. Cuando se habla de libertad de Dios eso es demasiado elevado, indefinible lo que es libertad en Dios. La libertad humana es la facultad de decidir. Eso es libertad. Saber qué hago y qué no hago. A quién me someto y a quién no me someto a quién obedezco y a quién no, no, no y a quién desobedezco. Pero cuando se habla de la libertad de Dios yo no encuentro ni cómo decirlo con palabras. Es algo inefable y glorioso la libertad en Dios. Fíjense miren yo no sé ni cómo decirlo Dios es tan libre que es omnisciente. Dios es tan libre que todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Ahí está en Efesios. Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad pero su voluntad es agradable y perfecta. La voluntad de Dios nos lleva a un camino recto, justo, bueno, noble, elevado, glorioso. Amén. Donde no hay lamentos donde no hay deshonra esta es la vida eterna esa es la vida de Dios Amén el Dios que siempre decide lo que es perfecto lo que es justo lo que es verdadero y esa es la voluntad que hemos recibido tú y yo la misma voluntad de Dios el querer de Dios y el hacer de Dios que hemos recibido el querer y el hacer de Dios Dios pone en ti el deseo la necesidad por el espíritu y Dios nos hace ver y nos muestra hacia donde conduce y donde desemboca el camino de la muerte pero de la misma manera nos muestra el camino de la vida la Biblia lo dice el vamos a ver el camino de la vida en tu luz veremos la luz en tu luz veremos la luz en tu luz veremos la luz en tu santidad veremos tu santidad en tu justicia veremos tu justicia en tu gloria veremos la gloria en tu voluntad también recibiremos nuestra tu voluntad será nuestra voluntad porque en tu voluntad está nuestra voluntad después que hemos nacido en tu voluntad en Cristo Jesús amén cada momento tenemos la oportunidad de ennoblecernos o degradarnos dependiendo lo que decidamos en nuestra vida Dios quiere que amemos su voluntad en nosotros que nosotros vivamos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres que quiere Dios que vivamos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no volvamos otra vez a ser esclavos porque somos libertos según Pablo y libertos es alguien que fue liberado para nunca más volver a ser un esclavo es aquel que recibió el documento el decreto de que es libre y ese decreto en el caso de Dios es eterno y tú fuiste eternamente declarado libre en Cristo Jesús Amén porque lo de Dios es para siempre tal es Dios así son sus pensamientos y cuando Dios decide algo lo decide para siempre en Dios no hay variación Dios no dice en su voluntad voy a hacer esto hoy y mañana no lo voy a hacer por eso nuestra salvación está segura porque Dios no cambia a nosotros nos conviene que Dios no cambia hay un solo Dios y no cambia y fue el Dios que nos amó y nos ha amado eso no cambia eso nunca va a variar Él decidió amarte Él decidió amarte y como decidió amarte dio mandamiento para salvarte y como para salvarte era necesario destruir el poder del pecado entonces envió al hijo para expiar tus pecados y los míos para contrarrestar la mentira y el engaño la seducción del diablo en el edén en el diablo somos esclavos en Cristo somos libres en nuestra carne somos esclavos en nuestro espíritu somos libres o decidimos andar en los caminos de la carne y de los pensamientos o tomamos el camino de la libertad en Cristo Jesús porque tenemos porque tenemos un solo Señor Cristo Cristo es nuestro Señor y es bueno que que entendamos en Romanos 6 que ya lo leímos dice no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal sino que ahora reina Cristo en nosotros no el pecado sino Cristo ahora no reina nuestros deseos adánicos pecaminosos sino los deseos de Dios no reina nuestra voluntad sino la voluntad del Señor así como Cristo cuando fue a la cruz entregó su voluntad es bueno que tú sepas óyelo bien y esto es una revelación que Dios me la acaba de dar en este momento Dios me dice hijo mío te digo que lo primero que Cristo crucificó fue su voluntad que yo dije lo primero que Cristo crucificó en la cruz fue su voluntad cuando en Gexemaní dijo Padre si es posible pase de mí en la copa de la cruz pero no se haga como yo quiero hágase tu voluntad y allí crucificó la voluntad y lo primero que tiene que ser crucificado en ti si tú quieres ser crucificado juntamente con Cristo crucifica tu voluntad para que resucite la de Cristo en ti quieres una voluntad resucitada entonces crucifícate con Cristo porque la la cruz tiene tres mensajes Cristo crucificado por mí ya lo hizo hace 20 siglos yo crucificado juntamente con Cristo y Cristo crucificado en mí tres cruces hay un calvario dentro de ti la primera es Cristo crucificado ya por ti históricamente lo hizo tú crucificado juntamente con Cristo y Cristo crucificado en tu carne crucificado constantemente se oye no aquella turba burlona que decía crucifícale 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 tu carne aleluya crucifica tu voluntad crucifícala somos esclavos dice romanos el apóstol de aquel a quien obedecemos o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia antes éramos esclavos de Satanás porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos Adán y Eva obedecieron al pecado llegaron a ser esclavos del pecado y nosotros heredamos la esclavitud del pecado Adán y Eva obedecieron al diablo por eso el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo por eso el diablo en tiempo de Job cuando Dios cuando se metió allí en la reunión de los hijos de Dios y vienes que hacía el diablo en una asamblea de los hijos de Dios era que él se creía también hijo de Dios y apareció allí y Dios le preguntó de donde viene Satán dice de donde voy a venir de mi reino estaba como un satélite dando vuelta a la tierra y andando por ella el primer satélite fue el diablo dando vuelta a la tierra eso lo dice y dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar al diablo le gusta circular y dice donde estaba Satanás de donde vienes de rodear la tierra y andar por ella en otras palabras estoy cuidando mi dominio la tierra y Cristo lo llamó el príncipe de este mundo tan así que dijo cuando iba a la cruz el príncipe de este mundo viene y no tiene nada conmigo no tiene nada conmigo me tentó hizo de todo pero no pudo vencerme no tiene nada conmigo tú puedes decirle al diablo en Cristo tampoco tú tienes nada conmigo amén no tiene derecho contra ti ya no te puede acusar no tiene derecho pero Jesús dijo hablando de nuestra liberación que nadie puede vencer al fuerte si no entra a su casa lo ata y le quita sus armas y eso es Jesús Jesús entró a este mundo que es la casa del diablo lo ató tú sabes cómo lo ató en la cruz porque el diablo gobernaba a través del pecado y Cristo haciendo ese pecado venció el pecado y el diablo también nos venció a través de la muerte y Cristo muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte y quitando el pecado en su cuerpo y quitando la muerte en su resurrección le quitó sus armas ahora el diablo se quedó sin hijo y sin nieto si si porque el hijo del diablo es el pecado y la nieta del diablo es la muerte y Cristo en la cruz le mató al hijo y en la tumba le mató a la nieta y el diablo se quedó sin descendencia y ahora el Señor le dice al infierno let my people go como le dijo al faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva y me adore pero antes se le mató su primogénito ya no somos esclavos de aquel que nos venció sino de aquel que venció por nosotros estamos ahora han visto ustedes cuando alguien vende su negocio que viene otro y remodela todo y pone nuevas vitrinas y cosas y después pone un letrero afuera que dice bajo nueva administración tú y yo estamos bajo nueva administración amén estamos bajo nueva administración entonces el príncipe de este mundo antes reinaba pero ahora en nosotros reina Cristo es reina en el mundo pero en la iglesia en los santos reina Cristo amén es bueno que entendamos eso en la en la antigüedad había dos maneras de una de una persona ser esclava estoy hablando de la esclavitud como como una institución social una persona era esclava cuando no podía pagar una deuda y como no podía pagar una deuda entonces tenía que venderse al acreedor entonces tenía que por su vida como la Biblia da ejemplos de personas que tuvieron que entregarse como esclavos porque no podían pagar la deuda o entregar a sus hijos entonces de la misma manera que una persona era esclava porque no podía pagar una deuda de la misma manera esa persona podía ser liberada si alguien pagaba la deuda y lo redimía pero voy a hablar de las dos maneras primeramente había dos maneras de de ser esclavos primeramente cuando tengo una deuda que no puedo saldar y y la segunda cuando alguien me vence por ejemplo con un pueblo vencía al otro el temor de los pueblos de ser vencidos era que el vencedor no solo al vencer era dueño de todos sus bienes de todas sus ciudades y también era dueño de todas las personas de los hijos de los nietos de todo el mundo el que vencía se adueñaba y todos tenían que vencer que tenían que obedecer al vencedor satanás se jactaba de eso satanás llegó a ser señor de la tierra de las dos maneras porque nosotros teníamos una deuda con él la deuda del pecado y no la podíamos saldar nadie podía deshacerse del pecado pero también éramos esclavos de él porque él nos venció y al vencernos teníamos teníamos que obedecer que está todavía el dominio del diablo en nosotros a través de la carne entonces que hizo Cristo había dos maneras de ser señor dos maneras la primera manera era era pagando la deuda y la segunda venciendo al que venció y eso lo hizo Cristo Cristo se hizo señor de tu vida porque Cristo preguntó cuál es la deuda en el cielo se dijo la deuda que no se puede pagar es que Dios hizo al hombre perfecto y el hombre no puede devolverle a Dios esa perfección y solamente uno igual a la perfección a la justicia puede pagar la deuda Cristo dijo yo soy la justicia de Dios yo voy a pagar la deuda y Cristo vino a la tierra vivió 33 años y pagó la deuda que hizo la deuda era esta Dios hizo al hombre la paga del pecado es muerte primeramente Dios hizo al hombre perfecto el pecado le quitó la perfección al hombre Cristo tenía que venir igual que Adán siendo como Adán el segundo Adán vencer donde Adán fue vencido y devolverle a Dios la perfección que el pecado le quitó al hombre Cristo lo logró con los 33 años de vida sin pecado y le devolvió la perfección a Dios y por consiguiente a nosotros y la otra cosa era que la paga del pecado es muerte y Cristo se hizo pecado y murió en la cruz del Calvario de esas dos maneras Cristo es Señor primeramente porque pagó tu deuda y segundo porque Él te libertó de aquel que te había esclavizado amén entonces que tremendo paga las dos deudas para ser Señor y no te impone su señorío Santo Dios te compra como esclavo y después te dice tú decides si tú me sigues si tú me sirves o no si estás agradecido y tú me amas sígueme el diablo no hace eso el diablo nos venció y nos puso el pie encima para enseñorearse de nosotros y todavía no podemos librarnos del yugo por nosotros mismos pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo aleluya amén si le servimos al diablo obligadamente porque no le servimos a Cristo voluntariamente aleluya amén esa es nuestra decisión diaria Pablo cada día muero muero mis deseos muero mis caprichos muero mis ideas muero mis criterios porque he decidido que tus pensamientos son mejores que mis pensamientos y que tus caminos son mejores que mis caminos aleluya amén amén usted no está decidiendo simplemente por amor usted está decidiendo porque no hay otra manera no hay otro camino mejor hay un solo camino Cristo y constantemente estamos decidiendo entonces cada vez que tomamos una decisión nosotros estamos estableciendo en metras vidas o decidiendo en metras vidas quien reina si su voluntad se decide por los deseos de la carne y de los pensamientos entonces usted se está sometiendo aquel aquel que ya Cristo venció para liberarte entonces porque volvemos a servir al antiguo amo al opresor Satanás cuando tenemos a un Señor que nos ama que nos respeta y respeta nuestra dignidad aún nuestra libertad que por el comprarnos y pagar el precio por nosotros puede obligarnos y puede obligar nuestra voluntad pero prefiere tocar a la puerta prefiere decir follow me sígueme y nos da la libertad para seguirlo porque el Señor como he dicho muchas veces no quiere fans no quiere fanáticos sino discípulos el que quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz diariamente y sígueme como yo Cristo en Jexemaní antes de tomar la cruz crucificó la voluntad diciéndole al Padre no se haga como yo quiero no se haga mi voluntad sino la tuya por eso dijo el que quiere venir en pos de mí yo voy a la cruz el discípulo tiene que seguir al Maestro si tú quieres ser mi discípulo y tú me quieres seguir tú tienes que recorrer el camino que yo también recorrí crucifica tu voluntad y ven vamos juntos a morir en la cruz y luego yo te voy a resucitar para darte una vida nueva en Cristo Jesús amén gloria a Dios aunque eso ya lo hemos recibido eso lo continuamos recibiendo en el presente eso es lo que Pablo quiso decir algo parecido cuando dijo yo he sido semejante a él en su muerte lo quiero ser también es su resurrección o sea vivir una vida de resucitado saben lo que significa una vida de resucitado Pablo dice Cristo murió y ya no vuelve a morir Cristo murió una vez dice y ya no vuelve a morir Cristo nunca más vuelve a volver a la tumba acuérdate que lo que es Cristo eres tú si Cristo murió ya tú estás muerto si Cristo fue sepultado tú juntamente con él si Cristo resucitó tú también resucitaste con él si Cristo ascendió tú ascendiste con él si Cristo se sentó a la diestra del Padre y tú estás sentado con él amén y eso no lo digo yo eso lo dice lo dice lo dice el Nuevo Testamento usa la palabra juntamente con Cristo estoy juntamente crucificado y dice y con Cristo dice juntamente con él fuimos sepultados a través del bautismo y juntamente con él fuimos resucitados y dice juntamente con él dice ascendimos y nos sentamos a la diestra del Padre no lo digo yo usa la palabra juntamente porque lo que es Cristo somos nosotros en Cristo así que si Cristo murió ya yo estoy muerto ya yo estoy muerto ¿y qué? muerto ¿y saben qué? un muerto no decide todos estamos muertos en Cristo ¿saben ahora quién decide? el que resucitó por nosotros porque él es el Señor él es el Señor él es el Señor él es el que tiene que reinar en nuestras vidas ¿por qué estoy hablando eso? porque amados hacer la voluntad de Dios es dejar que Cristo reine decidirnos no por la voluntad de la carne ni de los pensamientos es dejar que Cristo reine no es decir cuando cantamos constantemente él es el Señor aleluya él es el Señor aleluya Cristo dice si yo soy Señor entonces haz mi voluntad porque eso es reconocer el Señor y de Cristo cuando dejamos que reine en nosotros y tomamos esa esa decisión constantemente si amamos a Cristo la fuerza del amor que fue la que motivó a Jesús en la eternidad a entregarse por ti la fuerza del amor que fue la que movió al Padre a entregar su Hijo por ti por mí la fuerza del amor que fue el que obró en Cristo para que Él se humillara hasta lo sumo y tomara forma humana ese poder del amor que hizo que se hiciera uno con nosotros y que viniera a ocupar nuestro lugar viviendo una vida sin pecado por nosotros y que luego se expuso al castigo del pecado la vergüenza la ignominia que fue todo lo que sufrió en ese proceso de su humillación antes de ir a la cruz todo eso que fue hecho por amor Cristo nos amó hasta el fin dice la Biblia y el fin no se sabe lo que el fin es lo eterno hasta el fin así dice la Biblia y a los suyos los amó hasta el fin y Él te amó hasta el fin y el Padre te amó de tal manera que entregó a lo que más amaba a su hijo ese mismo poder del amor es el que tiene que obrar en ti cada día en cada decisión para decidirte por Dios y decidirte por Cristo constantemente los maestros de los jóvenes no hay ninguna persuasión más convincente que llevar a un joven al amor de Cristo cuando un joven entiende lo que es el amor de Cristo lo que Cristo como Cristo por amor vino del cielo y se expuso a lo más vil porque eso era lo que merecíamos nosotros y cuando vemos la fuerza del amor que vino de la eternidad al tiempo y al espacio y de la y de aquella dimensión de la santidad y de la perfección a venir a este mundo asqueroso aunque no había pecado en Él es la fuerza del amor y es la misma fuerza del amor la que Dios quiere que obre en ti para que Cristo reine en tu vida de tal manera que cada decisión sea por el querer y el hacer que el Espíritu Santo pone en ti no por no por tus caprichos o tus deseos o tus necesidades o tus pensamientos sino por Cristo entendiendo que Dios no te exige que tú hagas su voluntad caprichosamente porque simplemente quiere gobernar gobernar tu vida no entendiste el diablo quiere enseñorarse de ti gobernar tu vida para jactarse de que él él te posee pero Dios no quiere gobernarte para jactarse de ti no Dios quiere gobernar tu vida para librarte del mal y llevarte a su reino llevarte a a lo noble a lo justo a lo santo a lo verdadero a lo sublime amén el dueño el dueño del universo aquel que dice la Biblia de Jehová es el mundo y su plenitud el dueño de todo le dice a los pecadores en bancarrota que no tienen nada haz mi voluntad y yo te entrego los bienes celestiales amén en otras palabras yo quiero yo quiero que tú hagas mi voluntad porque yo te quiero dar la herencia eterna yo quiero que tú que tú poseas las riquezas de la gloria de los santos en luz en otras palabras hay una hay una expresión de hub que yo ahora mismo no recuerdo las palabras exactas pero pero este es el contenido creo que uno de los amigos de Job le dice le está diciendo a Job refutándolo tú crees que tú le estás haciendo un favor a Dios con ser fiel tú le estás haciendo un favor a Dios con apartarte del mal el favor tú te lo haces a ti es cierto tú sabes por qué por qué Dios recibe con agrado que tú te apartes del mal porque tú eres su hijo porque te ama porque sabe que lo contrario es camino de muerte y no te quiere por el camino de la muerte de tal manera que dio a su hijo para salvarte el único beneficio que Dios tiene es el beneficio del amor nada más el amor pero como le dijeron le dijo ese amigo a Job tú crees que tú beneficias a Dios cuando tú eres justo no tú eres el beneficiado cuando tú tomas el camino de Dios no Dios eres tú no creas que servirle a Dios le estás haciendo un favor a Dios eso es lo que Dios le dice a Israel en el Salmo 50 yo no yo no estoy yo no te estoy rechazando a ti por tu por tu ofrenda porque yo soy el dueño de todos los animales del campo si yo quiero lo causo yo sé dónde buscar yo soy el dueño de todos los animales y toda la sangre es mía de todos los animales así que yo no necesito tus sacrificios pero yo no yo no estoy yo no estoy enojado contigo no estoy rechazando tus sacrificios lo que me molesta a mí es que tú con tus sacrificios tú me quieras comprar a mí eso y me molesta a mí porque yo soy el dueño de todo tú no puedes darme nada que no sea mío entonces no vengas tú a comprarme con ofrendas no le estamos haciendo un favor a Dios todo lo contrario nos estamos ennobleciendo nos estamos haciendo dignos estamos tomando la herencia del Padre estamos tomando el camino del Padre estamos tomando el camino de la vida y dejando el camino de la muerte amén estamos recibiendo la libertad con la cual Cristo nos hizo libres la libertad donde no no somos otra vez esclavos del mal donde ese poder diabólico no se va a enseñorar más de nosotros porque cuando la voluntad nuestra se une a la voluntad de Dios nuestra voluntad llega a ser todopoderosa quieres que tu voluntad venza convierte tu voluntad en la misma voluntad de Dios y ya eres invencible aleluya amén ay santo es el Señor rabá oh gloria a Dios cuando hablo en lengua hace porque recibo como dijo Jesús el que cree en mí como dice el escritor en su interior botan ríos de aguas vivas cuando siento los ríos de aguas vivas no puedo eludir no puedo evitar hablar en lenguas cuando se ven me ven hablando en lenguas es porque viene la saeta del espíritu a mi espíritu para adorar a Dios en espíritu porque que hablo en lenguas habla a Dios misterios aleluya alábalo en espíritu iglesia porque Dios nos está hablando y nos está hablando de una manera elevada elevada está usando los recursos de la revelación para iluminarnos para convencernos porque cuando el Señor nos convence y somos convencidos por el espíritu entonces andamos en un camino en un camino recto donde nadie nos mueve de la esperanza que hay en nosotros un camino que no podemos deslizarnos estamos firmes sobre la roca inconmovible de los siglos que Cristo Jesús amén 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 los caminos de las emociones y los caminos de la carne y los caminos del diablo son como las olas del mar oscilan de un lado para el otro en sus vaivenes pero no es el camino de Dios Dios compara su camino con una roca Dios compara su camino con columna Dios compara su camino con monte fuerte aleluya porque el trono de Dios no tiene ruedas es eternamente estable así son sus caminos así es la voluntad de Dios nunca Dios se ha retractado nunca ha vuelto atrás nunca ha cambiado su manera de pensar todo lo hace de acuerdo a como lo decidió y lo que decidió es su voluntad y todo lo hace de acuerdo a su voluntad yo quiero vivir de esa manera porque es el plan de Dios con mi vida y el plan de Dios con tu vida Dios no quiere que tú seas un juguete del destino Dios no quiere que tú seas un títere del diablo Dios no quiere que tú seas arrastrado tú eres roca tú no eres un tamo que arrebata el viento tú eres roca tú eres columna en el templo de Dios aleluya amén amén cuando el diablo cuando el diablo venga a tratar de seducirte tú le vas a decir yo sé en quien yo he creído yo sé donde estoy y con quien estoy conozco el camino y he decidido andar solamente por ese camino Dios quiere corazones firmes porque la voluntad de Dios es férrea como el hierro a Dios nadie lo ha movido desde la eternidad y nadie lo va a mover en el no hay variación y así debe ser tu voluntad y la mía férrea firme Dios nos ha dado frente de pedernal ¿saben lo que es el pedernal? una piedra dura así en mi frente pero no la obstinación de la rebelión sino la dureza de la firmeza aleluya amén frente de pedernal es una mente que sabe donde va y porque va y si tuviéramos en la mente de Cristo el diablo jamás nos va a poder mover jamás Dios quiere que tú frustres al diablo viviendo a la voluntad de Dios si tú andas de acuerdo a esos deseos de la carne de los pensamientos tú vas a ser como las olas del mar de aquí para allá de allá para allá no, no, no Dios nos llamó a hacer olas no nos llamó a hacer olas sino rocas montes fuertes nos dio frente de pedernal un corazón de león la Biblia dice que Jehová ruge y todos profetizan tiembla la tierra cuando el león de la tribu de Judá ruge y si hay algo que el diablo hace temblar al diablo cuando Cristo ruge el diablo llevó a Cristo a la cruz lo vio indefenso como un cordero y dijo míralo míralo como lo tengo y cuando lo llevó allá a la tumba dijo murió el cordero pero el diablo fue el primer sorprendido porque pensaba si sale va a salir un cordero y vuelve y lo mato y cuando salió yo soy la resurrección y la vida aleluya y el cordero se convirtió en león y está rugiendo como león amén Cristo es invencible murió una vez y para siempre y tú en él muriste una vez y para siempre él decidió por ti ahora tú debes decidir por él amén él descendió por ti ahora tú tienes que ascender en él él descendió por ti al seol al infierno a la parte más profunda de la tierra ahora él quiere que tú te levantes al lugar más noble ven siéntate a mi diestra a la derecha del padre esa es la vida que Dios te quiere dar tú como el diablo y yo éramos muertos hoyados y pisados en la huesa como Satanás pero ahora Cristo no se elevó a lugares celestiales a la diestra del padre vida de levantamiento vida de nobleza de dignidad el diablo se convirtió en serpiente y fue el error más grande que cometió ¿saben por qué cometió un error en convertirse en serpiente? porque Dios le dijo te convertiste en serpiente toda la vida toda la vida tú comerás polvo y te vas a rastrar como la serpiente yo no soy serpiente que como polvo yo como cordero yo como a Cristo yo como yo como maná de vida yo no como polvo yo no como polvo el polvo representa muerte polvo eres y al polvo lo verás ese fue el destino del diablo pero el diablo se está arrastrando lo único es que la serpiente del génesis se convirtió en el dragón de apocalipsis porque ha crecido pero ha crecido en maldad en lo malo pero sigue arrastrándose y todo aquel que es del diablo se arrastra se arrastra en el pecado se arrastra en los vicios pero si tú vives escúchame escúchame Cristo no es serpiente Cristo es un águila por eso me gusta yo no sé de dónde sale el origen de la bandera de México pero yo veo un águila que se lleva una serpiente en la boca así o tú aquí y eso es Cristo la serpiente tomó tomó al diablo y se la lleva en la boca para llevarlo al infierno así al infierno al infierno al infierno al infierno al infierno fuá como caíste del cielo vete al infierno porque el infierno no es para ti el infierno para el diablo y sus ángeles dice la Biblia amén la serpiente se arrastra el águila vuela tú eres águila de Dios porque Cristo con las alas de Dios cuando le ordenó ven siéntate a mi diestra ese mismo Jesús que ustedes ven sentados en esa nube ese es el mismo Jesús que vendrá como lo habéis visto viene al cielo así vendrá sentado en una nube con millones y millones de ángeles el que descendió ese mismo que ascendió y ese mismo que volverá nosotros volamos no nos arrastramos nosotros estamos firmes no oscilamos como las como las como las olas del mar ese es el camino de la voluntad de Dios camino firme camino firme el diablo lo tentó la primera vez cambio de tentación en el desierto lo venció la segunda vez volvió y venció y volvió y mandó la tercera tentación y le venció la tercera y dice la Biblia que el diablo lo dejó por un tiempo no sabemos si hubo una cuarta una quinta una sexta no lo sé yo lo que sé que cuando terminó la batalla ese mi salvador nunca se sometió en su voluntad al que engañó a nuestros padres sino aquel que lo envió dale aplauso al Señor aleluya tal el maestro tal el discípulo tal el Señor tal el esclavo tal el Padre tal el Hijo como es mi Padre soy yo como es mi Señor soy yo como esclavo yo soy como mi Maestro porque mi Maestro me hizo como Él estoy hablando de ti también cada día en cada instante en tus mentes hay luchas hay batallas hay voces que se escuchan por doquier que quieren arrastrarte para apoderarse de la voluntad tuya políticos negociantes seducciones de todo tipo sexuales de vicios de vanidades deseos de los ojos de la carne de la vanagloria de este mundo constantemente ¿por qué tú estás aquí? ¿quién te trajo? ¿no tuviste tú que decidir tomar el auto y viajar? yo creo que uno de los propósitos con el cual el Señor nos dio un lugar lejos de donde vinimos fue justamente para probar nuestra voluntad cada amén cada domingo tenemos cada domingo tenemos que tomar una decisión ¿cuál es la decisión? viajo una hora dos horas tres horas estoy invirtiendo en gasolina estoy invirtiendo mi viaje y el lice me acaba o el contrato pero tú tienes que decir no le daré nada a Jehová que no me cuesta amén Dios vuelve vuelve y reitera lo que te va a dar la victoria iglesia es el poder del amor el amor de Cristo me constriñe me aprieta me obliga a decidirme cada vez que nosotros rechazamos una tentación vencemos una seducción estamos fortaleciendo el amor de Dios en nuestras vidas nosotros hacemos más fuertes cuando decidimos como dije la vez pasada cuando decidimos en esas cosas que no necesariamente son pecaminosas son cosas de la vida diaria pero que no nos gobiernan dígale como digo yo bromeando dígale al café yo me tomo dos tazas usted dice todos los días o tres usted le va a decir al café para demostrarte que tú no me gobiernas sino Cristo una semana sin café oígame yo estoy hablando de cosas tan elevadas y usted le está huyendo a dejar una semana sin tomar café así es a su voluntad tan gobernada es simplemente una tarea home work usted le está mandando un mensaje a su voluntad le está diciendo al café la verdad que tu aroma me cautiva tu sabor uy me complace pero tú no me gobiernas te dejo por una semana y hablamos el otro lunes a ver lo que voy a decidir contigo te aseguro que va a temblar el café va a decir nunca tú me has hablado así de verdad te quieres divorciar de mí pues mira solamente Cristo es supremo en mi vida y usted dice pastor que usted tiene con el café bueno que ya yo lo vencí y como yo lo vencí tengo que hablar de un enemigo vencido y como yo sé que la mayoría somos esclavos del café pues estoy diciéndole un ejercicio sencillo si es verdad que le dice la voluntad a Cristo dile al chocolate al café al té o a la comida que te gusta todos los días el mangú a la arepa mira un mes sin ti y te vas a dar cuenta que aquí gobierna Cristo en mí y te aseguro te aseguro que si tú pasas ese ejercicio tú estás listo para decirle que no a la cocaína al homosexualismo a la pornografía y a todas esas cosas que son fuertes usted tiene que vencer las cositas pequeñas te estoy hablando de algo que no es que no es pecado tomar café no es pecado no se vaya a sentir mal ni Dios te lo está prohibiendo es un ejercicio para que él no se adueñe de tu voluntad dale un aplauso señor el domingo que viene voy a ver cuantos van a levantar las manos para decir pastor por una semana me enseñaría del café soy soy el señor del café el señor del chocolate el señor del té el señor del mangú el señor de la arepa de cualquier cosa que te guste que te cautive una semana sin ver televisión wow una semanita nada más eso se llama ejercitar la voluntad y después te voy a asignar algo más difícil dice pastor no dañe no dañe las cosas tan bueno que estaba esto eso es un chiste pero se aplica ahora mismo no lo estoy inventando el chiste porque está diciendo pastor que le pasa a usted déjeme mi café tranquilo y yo te digo es que si tú no vences el café o el chocolate o eso que te gusta como tú piensas vencer las cosas grandes por favor acuérdate que no es para que tú lo dejes es para que tú lo gobiernes y tú le dices al café yo te voy a tomar cuando yo quiero no cuando tú quieras ok ok cuando yo quiero decido si te tomo o no y el café dice tú me vas a dejar a mí tú no puedes dejar de yo te voy a tomar a ti y ese café ya yo te tomé aunque tú no me tomes ya yo te tomé usted está entendiendo o no yo no tengo problema con el café de hecho ojalá que Dios me diga que no lo vuelva a tomar no lo tomo otra vez no es problema el problema es que se adueña de uno ahí está el problema y Dios está hablando de voluntad y Dios está diciendo si quieres vencer cosas trascendentales hay que comenzar a vencer las cosas pequeñas por amor a Cristo la Biblia dice Pablo ejercítate en la piedad y yo te digo ejercítate en la voluntad pero yo puse el ejemplo del café pero puede ser cualquier otra cosa comienza a decir no a las cosas que te cautivan que te subyugan que te gobiernan y tú verás que tu voluntad se va a fortalecer y cuando vengan no, 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 no mi voluntad es de hierro yo estoy decidido porque no hay nada más poderoso que el amor las muchas aguas no podrán ahogar el amor y el fuego no lo quemará el amor es invencible por eso el Señor apela al amor cuando nos pide algo acuérdate que el Señor no se está prohibiendo café ni chocolate ni arepa ni mango no, 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 no nada está prohibido Dios lo que está diciendo es no entregues tu voluntad a nada ni a nadie solo yo soy Señor amor de tu vida dale un aplauso Señor amén amén aparentemente yo bajé de los deseos de la carne y de los pensamientos wow a una algo tan elemental eso eso es inmoral que ofende a Dios y me esclaviza los deseos de la carne y la voluntad de los pensamientos pero Dios está diciendo ¿cómo vas a vencer a los gigantes si te vencen los enanos? si te cansaste con los que iban a pie ¿cómo tú vas a correr con los que van en caballo o a caballo? eso dice la Biblia si tú caminando te cansaste vas a seguir a los caballos entonces hay que comenzar a ejercitar ¿han visto los atletas cómo se preparan? comienzan corriendo una milla después dos millas tres millas cuatro millas cinco millas y después tiene que meterle veinte millas veinte millas y sigue ahí y el atleta cuando el que lo dirige le pone la disciplina más dura más difícil a veces se quejan dice no yo por ejemplo yo veía en las películas el el de soldados el entrenamiento militar y yo veía a los sargentos que faltarle respeto a los a los reclutas y le decían estúpidos yes sir yes sir usted es un estúpido yes sir yes sir usted es una basura yes sir yes sir y yo dije pero que es esto eso está denigrando a los soldados y él levántese camina diez millas y yo decía pero que es esto falta respeto y yo veía que cuando venía la graduación el sargento se acercaba y decía lo felicito ahora lo felicita y después el señor me dice es que el soldado no se puede molestar ni se puede ni se debe sentir ofendido ni avergonzado porque el sargento lo está preparando para la guerra y el enemigo allá imagínese un soldado en Vietnam que le están disparando y está corriendo ay que estoy cansado el enemigo le va a decir tienes que correr más que la bala para que no te alcance en otras palabras en el principio suena una vergüenza pero me está preparando porque el enemigo no me va a tratar bien es mejor que sargento me trate mal en el entrenamiento porque me está entrenando para lo peor ese ejemplo para decirte estoy estoy mejor que un sargento porque estoy hablando de café de arepa porque allá en el campo de batalla el diablo no te va a vender con cosita escúchenme Dios no lleva de gloria en gloria y de poder en poder o no es así así es el entrenamiento de Dios el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho dale un aplauso al Señor bargantijas cien café 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 chocolate 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 amados escuchen la tierra la tierra es el taller de Dios el cielo es tu graduación ejercítate aquí este es un taller este es escuchen los estudiantes este es el laboratorio de Dios hay que pasar este examen del taller y del laboratorio la parte práctica del mensaje entonces yo voy a seguir porque ustedes no están convencidos seguiré predicando hasta que ustedes se convenzan están convencidos están convencidos para que yo termine dan un aplauso al Señor amén aleluya amén amén es el humor del Señor hablando con beneplácito vamos a orar a Dios Padre bendito Dios bueno y eterno gracias 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 Señor por ser tan generoso tan bueno hablarnos palabras elevadas Dios mío abre nuestros ojos permite que podamos entender por donde tú nos conduces hacia donde nos lleva Señor Padre tú dices dame hijo mío tu corazón pero tú estás pidiendo la voluntad porque tú gobiernas por medio de la voluntad y tú quieres nuestra voluntad como tú has dicho no para enseñorearte de nosotros Señor sino para llevarnos a tus caminos a tus propósitos a tu posición suprema y sublime y digna Señor permite que te escuchemos confesamos que somos débiles que somos flacos pero tú eres fuerte Señor la libertad de Cristo nos hace libres su victoria nos da el triunfo el poder de su resurrección nos da la autoridad y la energía para nosotros vencer todo poder Señor ya nuestra voluntad es la tuya ya hemos muerto con Cristo y ya no vivimos nosotros vive Cristo en nosotros por consiguiente no decidimos nosotros ya hemos decidido porque el hombre nuevo decidió por el Espíritu Santo en nosotros aquí estamos Señor por favor ayúdanos aunque tú has hablado de una manera graciosa esto es muy serio Señor muy muy serio trasciende Señor por favor ayúdanos Padre una vez más tú nos hablas para edificarnos llévanos bien de acá danos esa convicción profunda ayúdanos a ser firmes que nada ni nadie mueva nuestra voluntad sino tú y tu espíritu Señor yo te encomiendo a ti esta congregación Dios mío bendícenos logra lo que tú has predicado en nuestras vidas tú solamente con tu poder puedes hacer lo posible Señor nosotros nos encomendamos a ti nos sometemos a ti y nosotros decidimos que tú decidas en nosotros pon el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad no permitas jamás que el mal se enseñore de nosotros gracias Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lloro por ti mi hermano pido al Señor que la esencia el espíritu de esta palabra llegue a ti que Dios pueda darte más aún de lo que el mismo predicó te puede iluminar te puede dar una victoria total y completa en tu voluntad de tal manera que en tu voluntad tú puedas agradar a Dios Dios sea agradado en ti y la victoria de Cristo sea real en tu vida que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén amén denle aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga o nos despedimos nos despedimos a un o nos despedimos a un que Dios nos despedimos a un